Porque grupos amantes de las mascotas en la provincia de Colón realizaron una marcha para enviar un mensaje alto y claro para aquellos que estigmatizan la raza de los perros como Pitbull y otros. Demostraron que todo perro educado no es agresivo y su comportamiento depende de sus dueños. Estamos buscando igualdad de todas las razas, que no haya estigma sobre ninguna raza, ninguna raza es superior a otra. En lo que es mordida, todos los perros muerden, todos los perros pueden causar daño, lo único es que unos muerden de una forma diferente, pero no queremos que ninguno sea estigmatizado o racificado porque es más grande que otro. No solamente es la crianza, sino que si en un momento dado un perro es agresivo y buscamos sacar genética de un perro agresivo, obviamente los hijos van a salir agresivos. Si las leyes vienen a crearse, tienen que crearse una manera de buscar personas responsables para una buena crianza. Están desociables, con los niños, un amor. Cualquiera puede venir, sobalo, acariciarlo, nada más que es bastante protector. Todo va con la crianza y cómo uno lo cuida en la casa. Incluso tengo una cría, cinco meses está allá. ¡Ahora!